Hola, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo aquí en Capital. Por cual, llegó el momento de nuestro cacado de la semana y pues como ya es costumbre vamos a hablar de estrenos. Pero esta vez vamos a hablar de un estreno muy particular, una película argentina de terror. Y yo sé que pocas veces hablamos de, no solo de cine latinoamericano, sino de cine latinoamericano que esté inscrito a un género como lo es el terror. Se habla de que es un género difícil, de que de repente o no se sabe hacer o no hay dinero suficiente para llevarlo a cabo en Latinoamérica. Sin embargo, cuando acecha la maldad es una película que ha hecho mucho ruido en festivales alrededor del mundo, festivales importantes. Y que le ha tenido una taquilla importante tanto en su país como en el extranjero. México no está siendo la excepción. Cuando acecha la maldad es básicamente la historia de un falso mesías. De alguna manera es un personaje que pues trae una carga negativa consigo y que empieza a convertirse en un mal que se empieza a propagar y que empieza a contagiar a su entorno. Entonces es interesante porque la película nos muestra un discurso sobre cómo lo malo, lo virulento, tiene esta capacidad de propagarse y de reproducirse a gran escala. Y viendo la película me hizo pensar en algo que está pasando precisamente en Argentina y cómo el mal creció a tal nivel que hoy en día está en la silla presidencial. Y de eso precisamente pude hablar con Demián Rugna, el director de Cuando acecha la maldad, sobre cuáles eran esos símiles y qué tan intencional era hablar de la realidad actual de su país a través del cine de terror. La película yo la escribía antes que aparezca este personaje que es el presidente del país. La escribía antes, pero sí veía cómo los medios de comunicación te volvían loco y construían, destruían más que construir o alienaban a la gente a odiar. Y eso, cómo se propagaba de una forma tan fácil y frenética, lo percibía. Lo loco es la síntesis del póster de la película, de ese hachazo en tu propia cara, de tu propio hachazo en la cabeza. Se tomó como un símbolo acá en Argentina después de las elecciones. Cómo la gente vota a su propio verdugo, cómo la gente vota a un presidente que entrega a las corporaciones el futuro de todos los argentinos. Cómo matarse a sí mismo. Se tomó como un reflejo ese póster, pero no fue escrita. Sí, bueno, empezás a... Es que si vos unís los hilos, a mí lo que me motivó esta película es a escribir a esta maldad propagándose y trayendo a un mesías para guiar a las futuras generaciones, que uno lo ve en la película. Si lo unís con, claro, es el nacimiento de un neofascismo, claro que lo podés unir con el presidente actual. Pues bueno, Fer, ahí lo tienes, Demián Rubna, director de Cuando se echa la maldad, una película de terror que ya encuentran en la cartelera mexicana y que estoy seguro que les va a gustar. Si no, me puedes seguir en las redes, arroba, gonyz, y ahí pasan su queja. Ya saben, la leemos, no pasa nada. Un abrazo.